Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Aten Capital. Hola, muy bienvenida a la audiencia de Radio Universidad CALF, muy bienvenida a la audiencia de Aprender la Radio que nos sigue por YouTube en el canal de Cartago TV. Estamos dando comienzo a una nueva emisión del programa de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Neuquén, seccional Capital. En este miércoles 4 de noviembre de 2020, nos ha costado seleccionar los contenidos porque se han sucedido tantos acontecimientos que se hace difícil resumirlos en una hora. Podemos destacar el plenario de secretarios generales que se realizó el lunes 2, donde se resolvió la continuidad del plan de lucha, solicitando urgente llamado a mesa de negociación con un paro virtual provincial de 96 horas y retención de servicios por el pago atrasado de nuestros salarios. Todo enmarcado en la necesidad de seguir visibilizando la declaración de la emergencia educativa y la defensa del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, exigiendo el pago en tiempo y forma de las jubilaciones y el pago de aportes y contribuciones por parte del gobierno en nuestra obra social y caja de jubilaciones. De todas maneras, continúan las actividades virtuales de capacitación, conversatorios, etc., programados desde las seccionales y para el día jueves 12 de noviembre se convocó a un encuentro virtual de trabajadores de la educación en el que debatiremos cómo continuar esta lucha que es compleja para todos los trabajadores convencidos que es necesaria la unidad para defender nuestras conquistas y no perder derechos. Quienes hacemos este programa, Alejandra de la Riva, Gerardo Lauro, Matías Garrido y Alicia Bucciarelli, Quien Les Habla, hemos preparado desde nuestras casas para hoy el boletín sindical y la cartelera con todas las novedades. En la sección La Voz de las Escuelas, contamos con la visita de la comunidad educativa de la EPA2, la Escuela de Agricultura de Plotier. Estudiantes y profes nos contarán sobre su programa de radio, un completísimo y potente proyecto para mantener los vínculos y difundir información por medio del lenguaje radial. También tenemos información sobre la bicicleteada que está convocada para este preciso momento en el marco de una jornada de acción federal en el que agrupaciones feministas salen a expresar la urgente necesidad del tratamiento de ley de legalización del aborto. Y como siempre, la compañía de queridísimas cantoras que nos traen su música para compartir con ustedes. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. Pero especialmente los compañeros docentes. Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Plenario de Secretaries Generales de Aten. Continúa el plan de lucha. El pasado lunes 2 de noviembre se reunió el Plenario de Secretaries Generales que contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva Provincial, vocales gremiales en el Consejo Provincial de Educación, consejeros gremiales en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén y secretaries generales de las 22 seccionales de toda la provincia. El Plenario se solidarizó con las familias de los compañeros víctimas de la pandemia, reconociendo el trabajo y el compromiso de los trabajadores de la salud. Se evaluaron las acciones llevadas adelante durante las últimas dos semanas y se compartió el informe de la Comisión Directiva Provincial sobre las actividades desarrolladas. Sin respuestas del Gobierno sobre los temas salariales planteados, se analizó positivamente lo que se viene realizando como organización a través de nuestras vocales gremiales en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, como las resoluciones que dan marco a la unidad pedagógica y a la cobertura de las supervisiones en el nivel primario. Se sigue reclamando la cobertura de las horas y cargos faltantes, sobre todo en nivel superior y formación profesional y adultes, incluido CEPI, que pertenece a la modalidad de educación en contextos de privación de la libertad. Asimismo, se destacó la visibilización nacional que se está dando a la Declaración de Emergencia Educativa y sus motivaciones. Se informó también sobre el trabajo realizado en la elaboración del Proyecto de Ley de Garantía de Acceso a la Educación presentado junto a 25 organizaciones sociales, sindicales y mutuales. Ante la falta de respuestas del Gobierno, el Plenario de Secretarios Generales de Aten resuelve Dar continuidad al plan de lucha Continuar la campaña provincial y nacional denunciando la emergencia educativa en Neuquén sobre los ejes aprobados Infraestructura, exclusión, no gratuidad, deterioro de condiciones de trabajo y salariales Lograr la mayor adhesión posible de la comunidad a la sanción de una ley de garantía de acceso a la educación en tiempos de pandemia y post-pandemia Exigir mesa de negociación salarial Convocar a paro de 96 horas los días jueves 5, viernes 6, miércoles 11 y jueves 12 de noviembre Exigiendo la mesa de negociación Durante estos días tendremos actividades virtuales provinciales y por seccional Para el día 12 de noviembre Convocar a un encuentro virtual de trabajadores y trabajadoras de la educación De no cobrar en tiempo los salarios La Comisión Directiva Provincial podrá disponer la retención de trabajo por incumplimiento de los plazos para hacer efectivo el pago El Plenario de Secretarios Generales se expide también y declara sobre los siguientes temas Sobre la situación sanitaria por COVID-19 Exigimos al Gobierno Provincial garantizar las condiciones sanitarias para evitar empeorar la situación actual y hacer un nuevo llamado a la comunidad en general y a nuestros compañeros en particular para que se extremen los recaudos con las medidas de cuidado y prevención Sobre la vuelta a la presencialidad y la adecuación y fortalecimiento del sistema de riesgo de trabajo Sostenemos lo expresado en el Plenario anterior Saludamos el triunfo electoral del pueblo chileno en el plebiscito por la reforma constitucional Repudiamos el desalojo y represión ordenada por los fiscales y el juez de garantía y ejecutado por la Policía Bonaerense en Guernica así como lo sucedido este fin de semana en la ciudad de Fisquemenuco también con orden judicial y actuación de la Policía de Río Negro En ambos casos a familias que en situación de extrema vulnerabilidad ocupaban terrenos con dueños de dudosa legitimidad y legalidad Exigimos a los gobiernos implementar medidas para resolver el problema habitacional de miles de familias en nuestro país Tanto el gobierno nacional como las provincias y los municipios deben generar acciones tendientes a posibilitar un lote con servicios y viviendas sociales La prioridad para la posesión de las tierras tiene que ser para los que la necesitan tanto para vivir dignamente como para trabajarla Del mismo modo esto pone en evidencia la funcionalidad del poder judicial con los sectores más pudientes de la sociedad lo que amerita una urgente reforma judicial Los jueces y fiscales deben ser electos por el voto popular En este mismo sentido ratificamos nuestro apoyo al proyecto Artigas y a los proyectos de ley de aporte solidario a las grandes fortunas y a la ley de tierra, techo y trabajo Sin estas herramientas seguirán siendo les pobres quienes paguen las consecuencias de la riqueza desmedida acumulada por unes poques El Estado debe proteger a las más débiles y actuar como garante de los derechos más importantes y urgentes a custodiar entre ellos el derecho a la vida, a una vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo En el mismo sentido, rechazamos la amenaza de desalojo a la toma en centenario y exigimos diálogo y respeto al derecho a la tierra y la vivienda digna Rechazamos las intervenciones radiales del Supervisor Juan Carlos Maldonado en FM Arenas, la rincón de los sauces por la clara violencia, discriminación y estigmatización mediática por motivos de género Reivindo integral y efectivo de la ley 2650 en todas las escuelas de la provincia como un derecho de nuestros estudiantes a una educación sexual integral y exigimos que el Estado haga cumplir la ley Micaela con la necesaria formación en perspectiva de género Ratificamos todas las actividades virtuales de formación impulsadas por ATEN en defensa de la escuela pública así como las de coformación en el marco de los desarrollos y encuentros curriculares de los niveles medio e inicial Defensa del Instituto exigiendo el pago en tiempo y forma de las jubilaciones y el pago de aportes y contribuciones por parte del Gobierno a nuestra obra social y caja de jubilaciones ATEN mantiene la posición de no convocar acciones masivas de concentración o movilización de compañeros y compañeras a los efectos de evitar agregar mayor riesgo a una situación sanitaria que no mejora Plenario de Secretarias Generales de ATEN Creo que aquí no hay tierra santa Ni palos ni banderas más fuertes que mi amor Crear el fin de los lamentos Sembrados en la tierra Por los padres del rigor Es este el momento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano el dolor Creo que ya amanece el canto Y atrás queda la noche Y atrás queda la noche De quien no tiene voz Es este el momento Con tal fuerza lo siento Con tal fuerza lo siento Seremos primavera Que no haya sido en vano todo Porque unidos nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque nadie viva en el silencio Ni en la oscuridad Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidos nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles nunca más Y ya no hay vuelta atrás Venimos a luchar Venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque nadie viva en el silencio Ni en la oscuridad Porque no seamos invisibles nunca más Porque unidos nos sabemos fuertes Venimos a luchar Porque no seamos invisibles nunca más Porque despertamos para siempre Y ya no hay vuelta atrás Porque no seamos invisibles nunca más Una bellísima y muy potente canción del grupo Eruca Sativa Un power trio cordobés La canción se llama Creo y pertenece al disco Seremos primavera Con el que esta banda ganó este año el premio Gardel En la categoría Mejor Álbum de Rock Este trío está integrado por Lula Bertoldi En voz y guitarra Brenda Martín en bajo y coros Y Gabriel Pedernera en batería y coros Para estar informades Ahora Boletín Sindical de Aprender la Radio Atención compañeres A partir de la publicación del cronograma de pago de salarios El día lunes 2 La Comisión Directiva Provincial de Aten Convoca a todos los compañeres A hacer uso del derecho a retener toda tarea educativa Los días lunes 9 y martes 10 Ante el incumplimiento por parte del gobierno provincial De los plazos legales Que son 5 días hábiles en el pago de salarios El derecho al salario en tiempo y forma Es una conquista de la clase trabajadora Por el derecho a la educación Firmá el petitorio por la educación Presentado por Aten y otras organizaciones sociales Y sindicales de la provincia de Neuquén Si sos estudiante, docente O tenés algún familiar en una escuela Firmá el petitorio Lo podés encontrar en las páginas de Aten Capital y Provincial Resoluciones 505 y 506 de Unidad Pedagógica 2020-2021 Por la inclusión de los estudiantes en contexto de pandemia Desde las 9 horas de ayer, martes 3 de noviembre Desde Aten Capital Coordinamos la reunión con equipos directivos Y asesorías de las escuelas secundarias Del Distrito 8 de Neuquén Capital La misma formó parte de un cronograma de encuentros Organizado por la Vocalía Gremial De Nivel Medio Técnico y Superior En el Consejo de Educación Y la Secretaría de Nivel Medio y Superior De la Comisión Directiva de Aten Desarrollados a lo largo De todos los distritos de la provincia Con la presencia de más de 60 compañeres Y durante casi 3 horas de reunión Los equipos de conducción de las escuelas Pudieron hacer las consultas y los planteos Que permitan hacer posible la letra de las resoluciones En la práctica concreta La necesaria presencia de los compañeros supervisores La implementación de las tutorías La cobertura de horas y cargos La modalidad para las mesas de exámenes Regulares y previos, etc. Marisabel Granda, vocal de dicho nivel Fue leyendo y comentando punto por punto Las resoluciones 505 y 506 Cuyo anteproyecto fuera pensado A partir de encuentros con equipos directivos De toda la provincia Y que lejos de significar Más complicaciones administrativas y pedagógicas Ambas normas intentan dar una respuesta concreta Y situada Será fundamental en ese sentido Adecuarlas a cada realidad particular Con la flexibilidad que demanda Este contexto educativo De excepción en medio de una pandemia También fueron parte de la reunión La secretaria de nivel medio y superior De Aten Provincial, Cecilia González La secretaria adjunta, Laura Rodríguez Y el secretario de nivel medio y superior Marcelo Cicchiti Ambos de Aten Capital Y el equipo de asesoría De la vocalía gremial En el Consejo Provincial de Educación ¿Qué huellas estamos dejando Para la escuela que queremos? El pasado 30 de octubre Se llevó a cabo un nuevo encuentro De la escuela en Zoom Implicancias del trabajo Del director o directora Coordinado por el equipo de Ateneos 2019 Del IFD12 y Aten Capital En la continuidad de esta escuela Sin presencialidad El objetivo de esta nueva convocatoria Es pensar un cierre de año Que nos conecte con las estrategias Que hicieron posible La tarea de dirigir en tiempos de pandemia Mirar hacia atrás con prospectiva Identificar esas herramientas Que no sabíamos que teníamos Y las que aún nos faltan En este encuentro pudimos registrar Además de aquello que provoca riesgo laboral También las acciones Que nos hacen sentir bien Que nos referencian Como parte del proceso de construcción De la escuela que queremos Seguimos exigiendo políticas de cuidado Hacia toda la comunidad educativa Ya que fue evidente Durante todo este tiempo La vulnerabilidad En la que se encuentra El sistema educativo público Y los riesgos psicosociales A los que nos vemos expuestos Ante la ausencia del gobierno provincial En esta oportunidad Participaron las escuelas primarias 154, 198, 280, 193, 347, 190, 200, 115, 1 202, 150, 182, 309 y 195 El equipo coordinador de Escuela en Zoom Rosy Mateo, Pablo Seiger, Ramiro Coletti Estela Dávila y María José Basigalupe De ATEN Provincial estuvo la compañera Secretaria de Inicial Noelia Sueldo Y de ATEN Capital La Secretaria Adjunta Laura Rodríguez Y la Secretaria de Nivel Inicial Primaria Modalidad Especial y Adultes Marina Velotti Es necesario que el gobierno provincial Empatice con la realidad De las y los trabajadores de la educación Que se ponga en sintonía con nuestras preocupaciones Y trabaje sobre los problemas reales Ante la falta de políticas Para garantizar la gratuidad De la educación pública Aviso importante para la inscripción 2020 Ya se encuentra habilitado el portal único docente PUD Para quienes están en el listado vigente 2020 Y fuera de término 2019 Sugerimos lean la resolución 262-20 En el punto 5 que indica Quienes pueden subir documentación O hacer cambios de distrito El portal tiene tutoriales para guiarles Y estará habilitado todo el mes de noviembre El gobierno provincial abandona a las y los docentes Los salarios del 45% de las y los docentes Están por debajo de la línea de la pobreza La educación pública en el Quina Mejó de ser católica Cada familia debe pagarse internet Y garantizarse computadoras y celulares Por sus propios medios Desde marzo estamos garantizando El vínculo pedagógico Con las clases, con los estudiantes Pero gracias a una conectividad Que pagamos nosotros mismos Pedimos recomposición salarial ya Cartelera Para seguir disputándole al sentido común y al patriarcado Comprometides con una escuela pública Emancipadora, inclusiva, democrática, intercultural, feminista Para interpelarnos, debatir, aprender, encontrarnos Ahora en Aprender la radio Cartelera de actividades Hoy miércoles 4 de noviembre Se está desarrollando en este mismo momento Un conversatorio con el doctor Juan Pechín Organizado por los compañeros De la seccional Centenario Vista Alegre Al que podrán acceder para verlo en diferido Luego por el Facebook de esa seccional El tema del mismo es Las masculinidades que supimos conseguir Pedagogías de género y monopolio legítimo de la violencia El doctor Juan Pechín Es docente e investigador del CONICET Profesor de la Universidad de Buenos Aires Y activista Conversatorio Diversidad y ampliación de derechos en Plotier Este viernes 6 de noviembre a las 19 Coordina La compañera Virginia Pérez Secretaria de Derechos Humanos y Género De la seccional Plotier de Aten Participan Mesa por la Igualdad Neuquén Mesa por la Igualdad Plotier IFD 5 Maestro Carlos Fuente Alba Adolescencias Diversas Sadres e Iges Podés buscar toda la información En el Facebook de Prensa Aten Plotier En su décima semana Continúan las charlas y conversatorios De coformación introductoria virtual Para el desarrollo curricular De las escuelas secundarias de Neuquén Hoy por la mañana se desarrolló La charla del área de Ciencias Sociales Políticas y Económicas Mañana jueves 5 Estarán las charlas de Espacios Interáreas De Comunicación y Medios Y Educación Física Y el viernes el área de Matemáticas e Informática Recordamos que se transmiten por el canal de YouTube Del Consejo Provincial de Educación Y podés acceder a ellas en cualquier momento Porque quedan grabadas Tercera semana de encuentros curriculares Para el nivel inicial Agenda de actividades virtuales Semana del 2 al 6 de noviembre El martes 3 de noviembre a las 15 Se realizó la segunda conversación Marco didáctico Encuentros curriculares para el nivel inicial El miércoles 4 de noviembre Hoy a las 15 fue la primera charla curricular Campo de Conocimientos y Saberes Comunicación y Expresión Encuentros curriculares para el nivel inicial El jueves 5 de noviembre a las 15 Se va a desarrollar la primera charla curricular Campo de Conocimientos y Saberes Ambiente Encuentros curriculares para el nivel inicial Enseguida volvemos con más Aprender la Radio El programa de Aten Capital Por la 103.7 Radio Universidad Calf En el aire otra vez Aprender la Radio El programa de Aten Capital Por Radio Universidad Calf Colores, ideas, sueños Proyectos que dan identidad En Aprender la Radio Queremos conocerlos en la voz de las escuelas Hoy tenemos nuevamente El gusto de presentarles Un programa de Radio Amigo Nuevamente En la voz de las escuelas Contamos con la participación De otra comunidad educativa Que se está valiendo De este maravilloso recurso de comunicación Para acortar las distancias De esta separación física A la que nos obliga la pandemia El programa se llama EPA Remix Y lo están realizando Profes y estudiantes De la EPA 2 La Escuela Provincial De Enseñanza Agropecuaria Que está ubicada En la ruta número 22 En la vecina localidad de Plotier Y se transmite por la FM La Propaladora 107.1 Que es de Neuquén Los días jueves A las 21.30 horas La profesora Patricia Varnich Perteneciente al Departamento De Estético Expresiva Nos contó con entusiasmo Sobre este proyecto Y nos puso en contacto Con estudiantes Y con la profesora Rosina Bastidas Quienes nos contaron Cómo surgió el proyecto Mi nombre es Rosina Bastidas Soy profesora de Plástica De la EPA Número 2 De Plotier Agradecemos este espacio Que nos permite Contar De qué se trata Nuestro proyecto Estamos trabajando En el Departamento De Estético Expresiva Junto a profesores Y profesoras De Plástica y Música En un programa de radio Que se emite Semanalmente Y Cuyo objetivo Fue Encontrar Un espacio De comunicación Y de contacto Con nuestros estudiantes En este contexto virtual Que nos toca transitar En este sentido A lo largo De este tiempo Hemos realizado Distintas producciones Nuestros estudiantes Comparten los trabajos Que están realizando Actualmente Junto a los equipos Interdisciplinarios De profesores Participan Desde primero A sexto año En distintas secciones Noticias Presentación De proyectos Entrevistas Y así Hemos ido Mejorando También en el tiempo La presentación Del programa La duración Del programa Y Actualmente Contamos Con colaboración De Estudiantes De primero De segundo De quinto De sexto Y poco a poco Se han ido sumando Nuevos integrantes Al equipo de producción Aquí comenzamos Como todos los jueves Un nuevo programa De EPA Remix La radio De la EPA Número 2 De Plotier Provincia de Neuquén En este espacio Se ha ido por La Propaladora 107.1 Además Les contamos Que estamos saliendo En vivo Por la web Y por Instagram Como Radio EPA 2 NQN Y si no pudiste Escucharnos El jueves Los viernes A las 22 horas Retransmitimos Por FM 104.9 De RTN Para toda La provincia De Neuquén Este programa Es un proyecto Del área Estético Explicable Conformado Por profes De música Plástica Y bibliotecarias De la EPA Número 2 Y apoyado Por toda La comunidad Educativa Y ahora sí Ya presentados Vamos con Todo lo que Tenemos para hoy Gala Estudiante De primer año Es la encargada De la apertura Oficial Del programa Ahí pudimos Enterarnos Todas las formas De transmisión Que están estableciendo Para llegar A la mayor cantidad De audiencia Seguimos Escuchando Estudiantes De la EPA 2 Que nos van Contando En qué secciones Del programa De radio Participan Hola Soy Denis De Quinto Animal Quinto A Participo en la radio Al igual que Que otros Estudiantes De otros cursos Participamos En distintas secciones De la radio Por ejemplo Información Para estudiantes Entrevistas Y así Sucesivamente También En cada programa Yo me encargo De preparar La columna De efemerias Cada semana Y también Participo Con un pequeño Espacio Representando Algunos personajes Conocidos Argentinos O dibujos Animados En un tono Humorístico Sin ofender A nadie No trato De ofender A nadie Antes que nada Aclaro eso Hola Hola Mi hijo De Primero B Y en la radio Estoy en la sección Informativa Y yo me sumé al programa A través de un cuestionario El cual Hizo la producción De radio Bueno Mi participación En la radio Comienza desde un principio La profe Patricia Se puso en contacto Conmigo Para que Comience a hacer Una locución De una columna Que trata temas Sobre lo ambiental Y sobre lo agropecuario En problemáticas O en innovaciones Que se van dando En diferentes noticias Que vamos encontrando En la red Era la voz De Emil Amela Uno de los estudiantes De la EPA2 Que forman parte Del equipo Del programa de radio Que están realizando Con profesoras Y profesores Del departamento De estético Expresiva De la escuela Con la colaboración De las bibliotecarias Y por supuesto Toda la comunidad Educativa De la escuela Escuchamos ahora Nuevamente A la profe Rosina Bastidas Hablándonos Sobre cómo Van viendo El proceso En estos meses Que llevan al aire Y cuáles son Las expectativas Que tienen Para el futuro Estamos muy contentos Y muy contentas Porque este proyecto Nos ha abierto Otra forma De llegar Otra forma De estar presentes Como departamento Y Realmente Hemos visto Que la comunidad Está presente Las familias También Han escuchado El programa Y nos encontramos En una recta final Ya Con poquitos Programas Por delante Y con la voluntad Y la certeza De que En el próximo año Podamos continuar Mejorando Y ampliando Este espacio De comunicación ¡Qué buen programa Hoy! Gracias a todas Y todos Los que participaron E hicieron posible Que estemos En el aire ¡Hasta el próximo Encuentro Con EPR Remix! Gracias Era el cierre Del programa De radio De la Escuela Agropecuaria Un proyecto Que nació En la pandemia Con el fin De mantener Los vínculos Entre la comunidad Educativa Un proyecto Que está Exprimiendo Al máximo Las potencialidades Que nos ofrece El lenguaje Radial Para comunicarnos Un proyecto Con mucho futuro Como nos decía La profesora Eliana Graciano Especialista En comunicación Cuando entrevistamos En el mes de junio Las personas Que trabajamos En educación Y sobre todo En comunicación Hace mucho tiempo Que venimos bregando Por el espacio De la radio Para poder Atravesar Todos los espacios Curriculares Que la radio No sea Una herramienta O un instrumento Solo para pensar Las materias Que están atravesadas Por la comunicación La radio Puede ser Y debería ser Un instrumento Utilizado Por varias disciplinas Que puedan Hacer uso De De la misma Y poder Poner en diálogo Y en encuentro Opiniones Y poder Por ejemplo Problematizar Diferentes sucesos Históricos La genealogía De los mismos Poder pensar La construcción De ciudadanías En un espacio Como la radio Es un lenguaje Muchas gracias A los compañeros De la EPA2 A Rosina Y a Patricia Y a sus estudiantes Denys Emi Gala Nicole Rodrigo Y Simona Por compartir Su proyecto En Aprender la radio Para defender Tu salario Frente al ajuste De los gobiernos Para mejorar Nuestras condiciones De enseñar Y aprender Por un sindicato Que promueva La discusión Política Y pedagógica Para formarnos Colectivamente Y disputarle El sentido común A la cultura Del neoliberalismo Y al patriarcado Te invitamos A ser parte Afiliate Aten Capital En las aulas Y en las calles Nuestros lugares De lucha Pero especialmente En las compañeras Docentes En las calles Con tu mamás La gente Que te lo mire Con la gente Se puede decir Es el fin de los tiempos Siempre lloviendo Sobre tu ventana Y la luz de la mañana Derrama su belleza Cambia la tormenta Y así pueden ser Todos los días de sol Todos los días de sol Mira hacia el cielo Busca las estrellas Quédate en Escorpio Justo bajo Antares Y la luz de la mañana Derrama su belleza Cambia la tormenta Entre las nubes se ven Todos los días de sol Todos los días de sol Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los días de sol, todos los días de sol. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Todos los días de sol Todos los días de sol Todos los días de sol Escuchábamos a la portorriqueña Mimi Maura con su canción Todos los días de sol de su séptimo LP grabado en 2010 Ese disco fue publicado por el sello independiente fundado por ella misma y Sergio Rotman y con el que Mimi Maura obtuvo su segunda nominación a los premios Gardel Mi nombre es Castellana Natalia, docente del Jardín Nº 66 de Cuenca 16. Desde el mes de diciembre nuestro salario está congelado y la inflación es del 20% al momento. Es por eso que le exigimos al gobierno provincial una urgente recomposición salarial. Soy Paula Pedraza, profesora en el IFD 12. Desde docentes pagamos toda la conectividad con la que garantizamos nuestros vínculos pedagógicos. Por eso le exigimos al gobierno provincial una urgente recomposición salarial. Una urgente recomposición salarial. Aborto legal 2020 Es urgente, es prioridad. Hoy, miércoles 4 de noviembre, jornada de acción federal por aborto legal 2020. En numerosas localidades del país se realizan caravanas. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Necochea, Tierra del Fuego y La Pampa. En otras, se hará intervenciones durante todo el día. Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén, Tucumán, Mar del Plata, Jujuy. En todas, respetando las medidas sanitarias. Organizaciones feministas, de la diversidad, campaña nacional, ni una menos, socorristas en red y muchas, muchas más organizaciones pidiendo por el aborto legal. Aquí en Neuquén, podés sumarte a la bicicleteada y bengaleada en este momento, convocada por la colectiva La Revuelta con la consigna Es urgente, aborto legal 2020. Desde socorristas en red, feministas que abortamos manifiestan No es la pandemia, es la derecha. Aborto legal 2020. Dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. El aborto legal va a ser ley, va a ser ley, va a ser ley, va a ser ley. El aborto legal es urgente, es prioritario y es ahora Levantamos nuestros pañuelos verdes por aborto legal No es la pandemia, es la derecha A esta altura lo que impide el debate son las presiones de la derecha conservadora la de adentro y la de afuera Es urgente, es prioritario Aborto legal 2020 Poder, poder, poder popular Luchar con la compañera Le gusta a usted, le gusta a usted Y ahora que estamos juntas Y ahora que si no ven Abajo el patriarcado se va a caer Se va a caer Y ahora que estamos juntas Y ahora que si no ven Arriba el feminismo Que va a vencer Que va a vencer Poder, poder Poder popular Luchar con la compañera Luchar con la compañera Lle gusta a usted, le gusta a usted Y ahora que estamos juntas Y ahora que si no ven Abajo el patriarcado se va a caer Se va a caer Y ahora que estamos juntas Y ahora que si no ven Arriba el feminismo Que va a vencer Que va a vencer Sudor marica Pasaba el grupo Sudor marica Dejándonos Poder popular Cuenta Una de sus integrantes Que tuvieron una invitación Del programa Ahora que estamos juntas Que le dio la posibilidad De ponerle un nuevo ritmo A la consigna Arriba el feminismo Que va a vencer Que va a vencer Una de las tantas Que escuchamos En las marchas feministas Compañeres Desde la seccional De Aten Capital Les informamos Que los trámites De afiliación Se hacen En este tiempo De pandemia Vía mail Pueden escribirnos A afiliaciones Atencapital Arroba Gmail Punto com Allí te responderemos Con los pasos A seguir También podés visitar Nuestra página web Triple W Atencapital Punto com Punto ar O nuestra página De facebook Atencapital En estos sitios Podrás informarte Con mayor detalle Sobre esta nueva Metodología Si crecemos En afiliaciones Crecemos en la fuerza Para disputarle al gobierno Nuestros derechos Y mejores condiciones Laborales Sumate A la fuerza De Aten Muchas gracias Por habernos Acompañado Les recordamos Que en nuestra página De facebook Atencapital Pueden encontrar No solo el link Para escuchar El programa completo Sino también Fragmentos Con las columnas Secciones Entrevistas Que tengan Muy buena semana Hasta el próximo Encuentro Esto fue Aprender la radio El programa De Atencapital Más ¡Wa, wa, 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 wa!